Tú eres como un esclavo Sufres golpes en la vida Tú eres como un esclavo Sufres golpes en la vida ¿Cuál será tu día libre de esas rejas de prisión? ¿Cuál será tu día libre de esas rejas de prisión? Trabajas muy fuerte, cual patrón te ordenara Trabajas muy fuerte, cual patrón te ordenara No hay sed en ti, ni calor, ni frío No hay sed en ti, ni calor, ni frío Oh, madre, madre mía Oh, Justina, madre mía Oh, madre, madre mía Oh, Justina, madre mía Oh, Justina, madre mía Tu sudor es sangre Con una herida abierta Tu sudor es sangre Con una herida abierta Preocupada por tus hijos Por el pan de cada día Preocupada por tus hijos Por el pan de cada día Trabajas muy fuerte, cual patrón te ordenara Trabajas muy fuerte, cual patrón te ordenara No hay sed en ti, ni calor, ni frío No hay sed en ti, ni calor, ni frío Trabajas muy fuerte, cual patrón te ordenara Oh, madre, madre mía Oh, Justina, madre mía Oh, madre, madre mía Oh, Justina, madre mía Oh, Justina, madre mía Trabajas muy fuerte, cual patrón te ordenara